Hola, hola, ¿cómo están? Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Sil y quiero darte la bienvenida a este canal Chill with Sil o Relájate con Sil, donde vas a ver unboxings, compras, recorridos a tiendas, decoraciones y otras novedades, así que si te interesa este tipo de contenido te invito a que te suscribas y veas estos vídeos que he preparado con mucho cariño para ti. Hoy día les tengo la continuación de la serie Mi colección de bolsos o carteras actualizada y para esto me he puesto este atuendo que es un vestido de la marca Coach, es un vestido muy fresquito, muy sueltito, tiene estas aplicaciones de bordados de cerezas, los bordes también son una belleza. ¿Y por qué de la marca Coach? Porque si ustedes han visto el vídeo anterior a este, yo les mostré y compartí con ustedes los bolsos que tengo de la marca Coach Boutique y hoy día corresponde compartir con ustedes los de la marca Coach Outlet, pero también les tengo un unboxing de una cartera que está preciosa, no se lo pueden perder, así que pónganse cómodos y acompáñenme. Vamos a ver. Bueno, listos para el unboxing de esta cartera de Coach Outlet. Esta se llama la Charlotte Shoulder Bag y costó $119 dólares y miren qué belleza. está hecho en cuero de grano refinado con el Coach New York. ¿Y saben quién me pasó la voz? Adivinen, pónganlo en los comentarios. Aquí tiene esta cadena, miren qué preciosura de cadena multicolor y esto es lo que le da ese look a la cartera. Vamos a colocarla dentro de un ratito y también trae una correa de hombro. Ahí está. Bastante larga la correa, la convierte en bandolera, así que es súper versátil. También está hecha con el cuero de grano refinado. Y si ven, tiene como una forma de cartuchera, ¿no? Así, alargada. Tiene el engrabado de Coach, aquí, en los cierres. Y esto me gusta mucho con el garruaje, la parte del cierre. Miren qué bonito se ve. Adelante el relieve de este Coach New York. Abajo no hay resguardos de la base o pies. Yo compro en Coach Outlet y en Coach Boutique. Si ustedes quieren que algo les dure más, sí les recomiendo que compren en Coach Boutique. Les va a costar un poco más, pero los materiales son de los que están hechos las carteras o los bolsos son más duraderos. Acá tiene el cierre, la lengüeta. Miren qué bonito color, el tono, el forro. Es de tela. Ahí se los acerco. Acá tiene un bolsillo. El bolsillo es bastante amplio. Y ahí tiene el espacio grandote, grandote, para que coloquen todas sus cositas, todos sus tesoros. Ahí, miren. Ok. Ahora, en la parte, en esta argolla, tiene esta etiqueta de un cuero de grano refinado, donde está enrepujado el Coach New York. Y vamos a colocar las argollitas. Entonces, miren cómo es que ustedes pueden llevarlo así del asa. También lo pueden llevar en el antebrazo, en el hombro. Nomás con esta cadena, ¿eh? Y también tiene su correa, que también es ajustable. Y también los herrajes son bastante ruisitos. Esta cadena es lo que le da ese look distinto, vibrante, único a este bolso. No sé qué les parezca esta compra. Díganmelo en los comentarios. Y también vayan diciéndome cuál es su bolso o cartera favorita de lo que les estoy mostrando hoy. Este bolso es el modelo Claire, que me costó el año pasado $179 dólares. Y se los muestro en un video. Tiene cuero de grano refinado. Y este repujado de florecitas. Y también tiene aplicaciones de escarcha, de glitter. Y por acá, en relieve, este metal con la marca Coach, el logo, el carruaje. Por atrás también, tiene este trabajo. Tiene acá un bolsillo que está bastante amplio. El bolsillo está forrado con esta tela que parece gamusa. Tiene acá una placa que está bastante gruesita con el engravado Coach New York. Tiene estas cadenas. Esas sí las veo un poquito delgaditas. Y la cadena está adherida a la correa de hombro. O sea, forma parte de la correa de hombro. Entonces, ustedes pueden usar esta cartera así. O también pueden usarla como bandolera. Y por abajo, no tiene pies. Pero tiene como un doblaje, ¿no? En el centro. Tipo acordeón. Y bueno, vamos a abrirla. Tiene ahí un espacio grandote. Tiene acá un bolsillo amplio para el celular. Ya le he usado esto, ¿no? Y la verdad es que me han alcanzado muchas cosas. He podido transportar muchas cosas en este bolso. Acá hay otro bolsillo más. El cierre sí está delgadito. Pero bueno, es fácil de abrir. Se desliza fácilmente. Y acá este forro sí es de tela. Y adelante tiene otro compartimento o espacio. Me gusta porque es fácil manipular el bolso y guardar las cosas. Bastante práctico. Y bastante primaveral también, ¿no? Luego tenemos este tarjetero tipo acordeón. También con el metal aquí Coach New York en relieve. Y esto es cuero de grano refinado. También tiene el repujado. El trabajo de repujado de las florecitas. Mismo diseño que la cartera le hace juego, claro. Y como ven, es en forma de acordeón, igual que la cartera. Y acá les alcanza miles de cosas, ¿eh? Tarjetas al por mayor. Esta es una bandolera que compré hace mucho tiempo. Fue una de las primeras compras que hice en Coach Outlet. Es el modelo Tempsey. Y está hecho en denim con el logo de Coach. Esto no recuerdo cuánto me costó en esa época. Pero sí sé o lo he visto a la venta en sitios como Mercati, Poshmark, a 220 dólares. No creo que me haya costado eso, ¿eh? Y tiene la aplicación de un parche en cuero refinado con el logo de Coach. Y atrás también todo es denim, mezclilla. Abajo tiene esta base en cuero refinado. Estas aplicaciones o estas tiras a los lados también. En este tipo de cuero. Cuero de grano refinado. El asa. Igualmente. Y también tiene acá estos ganchos para remover el asa, si desean. Y tiene esta correa que es ajustable y multicolor. Y también es intercambiable. Y por adentro. No hace tiempo no la uso. Bastante amplio el espacio. ¿Qué les parece? Dígame si les gusta. A mí me parece bastante versátil, moderna, ¿no? Para irse con un par de jeans y de sport. Continuamos con esta pequeñez que está adorable. Es una mini mochila convertible y la compré hace un buen tiempo. En ese entonces me costó 149 dólares. Está hecha de cuero de grano refinado. Tiene este metal en relieve con el logo Coach y el carruaje. Y es convertible porque ustedes pueden jalar de la cadena y llevarla como bolso de hombro o también como mochila. Incluso estas correas, ustedes la pueden ajustar, también la pueden intercambiar, modificar, como quieran. Y entonces tiene bastantes opciones. Es bastante versátil. Por abajo no tiene pies. Y acá los orificios por donde va la cadena. Tiene el logo de Coach en el grabado. Y algo muy característico que a mí me encanta. Si ustedes ven mis videos, sí saben que a mí me encanta esta cerradura giratoria o este Tron Lab. Un sello muy característico de esta marca. Y tiene, miren, estos imanes en los lados. Y aquí adentro está el guardapolvo. Tiene acá un espacio y otro más. Hay un espacio grande. Díganmelo en los comentarios cuál les gusta más hasta ahora. Continuamos con este bolso que se vendió como pan caliente el año pasado. Este es el modelo Nolita 19. Costó 89 dólares en ese entonces. Y este está hecho en Coated Canvas, que es un lienzo que repele el agua. Entonces es muy durable. Tiene este estampado de florecitas, maripositas, muy primaveral. Y también tiene el logo de Coach en metal y en relieve. Yo le agregué esta cadena que hace juego, miren. Perfecto le va a este bolso, eh. Por abajo no tiene pies. Es pequeña, eh. Por atrás. Aquí tiene un gancho. Ustedes lo remueven y miren lo que va a pasar, eh. Lo van a convertir en brazalete. Entonces es súper práctico para llevarlo así como brazalete. La lengüeta tiene esta aplicación tipo cuero. Miren, tiene un espacio con varias ranuras. Una, dos ranuras ahí. Y acá un bolsillo. ¿Qué les parece? Y tiene también este adornito, que también es muy característico de esta marca, eh. Este bolso modelo Lane, así se llama el modelo. Lo compré también hace bastante tiempo. Y está hecho de cuero de grano refinado. Es un cuero más procesado. Y esto costó 189 dólares. Y tiene estas cadenas. Ahora, este pañuelito se lo agregué yo. Si quieren saber cómo agregarlo, es muy fácil. Yo les explico. Bueno, tiene estas cadenas que ustedes las pueden jalar para llevarlo así como bandolera. O lo pueden llevar así de la mano o en el antebrazo. Tiene esto que es muy característico. La cerradura giratoria, el turn lock. Y en la parte de la solapa. Miren, este metal está súper grueso, eh. Y también tiene el engravado Coach, New York. Por abajo no tiene pies. Por el lado tiene estos doblajes. Y tiene esta pequeña etiqueta. Pero... Y por aquí atrás tiene un bolsillo. Por aquí adelante tiene un bolsillo para el celular. Para tenerlo ahí a la mano. Y tiene un espacio, espacio ahí. Guardapolvo. Acá otro espacio. Aquí un cierre. Con un bolsillo amplio también. No te cierres. Y acá un compartimento. También es un bolso muy primaveral, veraniego, ¿no? ¿Cuál es su favorito hasta ahorita? Cuéntenme. Cuéntenme en los comentarios. Este bolso fue un regalo de mi esposo. Es el modelo Town Bucket Back. Es un bolso muy elegante, diría yo. Está hecho en cuero de grano. Refinado también. Con este metal en relieve. Tiene acá unas costuras. Por abajo no tiene pies. Tiene esta pequeña placa con el engravado de Coach. Bastante gruesita la placa. Vamos a abrirlo. Es un broche magnético. ¿Ven? Acá también tiene dos espacios. Y tiene esta correa de hombro que es intercambiable. Los ganchos son bastante gruesos. Los cerrajes. Miren, el reverso, el forro, es el reverso del puero. Y por acá también se ve el Coach New York. Tiene ese detalle. Y tiene este bolsillo en el medio. Los lados del bolsillo están hechos de tela. Acá un cierre. El cierre tiene el engravado de Coach. Y por adentro también un espacio gigante. Es un bolso muy elegante, muy práctico. Porque los pueden usar en la noche, para una salida. Con algún atuendo elegante. Pero también pueden usarlo en la oficina, para el diario, etc. Esta es una pequeña tote que compré en Navidad. Me gustó mucho la temática de peanuts sobre hielo. Me pareció muy navideña, muy de esa temporada. Y esta costó 214 dólares. Es un bolso, digamos, de colección, ¿no? Para los que les gusta peanuts, Hello Kitty, etc. De ese estilo. Se llama el modelo Dempsey Toad. Y tiene acá en repujado los muñequitos de peanuts o de Snoopy. Ahí está Snoopy, Charlie Brown. Tiene acá también el metal en relieve con el logo Coach. Estas tachas con el engravado de Coach. Tiene pies. Me gusta esto. Tiene dos asas. Y esto es cuero de grano refinado. Pero lo noto más gruesito que los otros, ¿ah? Eso sí. Como más estructurado. Por adentro, el forro es de tela. Tiene acá su correa de hombro, que es ajustable. Y tiene un bolsillo amplio para colocar el celular. Tiene esta etiqueta, que también es un sello característico de la marca Coach, en cuero. Y el cierre, la lengüeta de cierre, está hecha también en cuero. Y acá un espacio bastante amplio también. El cierre corre, se desliza fácil. Y bueno, me encanta el color de la tela, ¿no? Va acorde con toda la temática de este bolso. Este es un bolso sachel, tipo maletín. Y el modelo es Rowan Sachel y costó $117 dólares. Tiene cobre canvas. Tiene acá el logo multicolor. Tiene acá esta lengüeta del cierre, también en un color alegre, amarillo. Un bolsillo amplio. Adelante, el forro es de tela. Por abajo, tiene los pies. Me gustan cómo han puesto estas aplicaciones tipo cuero. La lengüeta del cierre es en color rojo. Tiene el cinturón multicolor o la correa de hombro multicolor. También, miren, los colores varían en los sujetadores. Tiene acá una argolla, otra. Tiene acá un espacio grandote. Y acá un espacio, esto es tela. Y bueno, acá tiene un cierre con el bolsillo amplio. Y ya. Otro bolsillo acá y ya. Entonces, ustedes lo pueden llevar así como maletín o le pueden poner esta correa. Y si ven la correa, en la correa misma, le pueden colocar algo así como una monada, un adorno, ¿no? Un pouch, inclusive, le pueden colocar ahí. Ahí está. ¿Ven? Díganme qué les parece en los comentarios. Tiene... ¡Ay, miren! La etiqueta misma es toda colorida. Este es un bolso popi, así se llama el modelo, como el payaso popi, crossbody. Y es una bandolera. Viene con su card case, que es una billetera pequeña para el tarjetero, ¿no? Y esto se puede añadir a la correa, a la cadena del bolso, para llevarlo cruzado. ¿Ok? Tiene acá un espacio. Los cierres también coloridos, no tanto como el satchel, que les acabo de mostrar. Tiene aquí, en el interior, un espacio grande y una, dos, tres ranuras. Ahí están las tres ranuras. Forros de tela. Esto también está bastante gruesito, con el engravado del carruaje. Y ahí está. ¿Qué les parece? Bueno, díganme, ¿a quién no les gustan las miniaturas? Vamos a empezar con esta monada. Miren esta monadita, es una mini nolita. Es un llaverito, un charm, ¿no? Lo pueden usar en la cartera. Yo lo coloco en mi cartera y coloco mis llaves. Y tiene esto que es en un denim, es una mezclilla en guinda, color guinda. Y tiene acá también este detalle del metal en relieve. Por abajo tiene estas aplicaciones de cuero. También el asa. Tiene acá un gancho, acá para colocar llaves. Y adentro pueden colocar ustedes en sillo. El forro es de tela. Y luego, esta es otra en versión beige. Tenemos esta mochilita. También con el canvas. Esto es canvas. Cuero, aplicaciones de cuero. Adelante tiene un bolsillo. Forro de tela. El metal en relieve con coach. La lengüeta, miren, qué lujo, ¿eh? Por aquí, esto sí no es bolsillo, pero pareciera, ¿eh? Por atrás, esto es tela. Me parece nylon. Miren las asas de la mochila. Qué cosa. Y todavía viene con su plaquita engravada. Pero es que todos los detalles son increíbles, ¿eh? Miren, tiene acá una argolla con el engravado coach. Acá, para los llaveros, para las llaves. Y también tiene su gancho con el engravado. Wow. Preciosura, ¿verdad? Y luego, ¿qué les parece? Y recuerdo que fui a coach outlet y ahí compré esta morgan case. Así se llama el modelo, morgan. Está hecho en covered canvas con estos diseños florales y el logo de coach. Por aquí es cuero. Es pequeña. Tiene adentro un forro tipo suede. Acá tiene un bolsillo. Y aquí viene la cadena. Nunca la he usado, pueden creerlo. Ahí está la cadena plateada. Miren qué bonito el... Bastante gruesito los herrajes. Bien hecho todo. Esto puedes usarlo así para defensa personal también, ¿eh? Wow. Ok. Ahí está un gancho, el otro. Fácil de colocar. Entonces lo hacen así como bandolera. Les puedo decir honestamente que no recuerdo dónde compré esta nolita 15. Pero este color está de moda. Es el cornflower. Está a toda moda. Es una pequeña nolita de 15 pulgadas. Tiene este denim con el bordado, el logo. Bordado por todo el bolso o la nolita. Y tiene este gancho que ustedes lo van a colocar en esta argolla para convertirla en brazalete. Entonces es súper práctica. Acá se lleva lo indispensable nomás, ¿eh? Miren, tiene la lengüeta del cierre en cuero. El asa de ese cuero también. Tiene también esta etiqueta en cuero. Y adentro tienen ustedes un espacio para colocar su celular y otras cositas. Y tiene uno y dos ranuras. Y ya nada más. A mí me encantan las cosmetiqueras. Me alocan los pouches, las cartucheras para maquillaje. Me gustan mucho. Y más estos, ¿eh? Miren qué belleza de diseño. Muy femenino. Tiene las fresitas estampadas con el canvas. Esto es canvas. Tiene acá una lengüeta de cuero. No recuerdo cuánto me costó. Lo tengo ahí en un video. Les he mostrado esto anteriormente. Acá tiene un forro de tela en rosadito. Muy acorde con la temática. Y por acá un espacio. Luego tenemos esta. Que es una cartuchera donde la uso bastante. La uso muchísimo. Las dos se parecen. A mí me gusta más esta. No me juzguen porque está un poquito sucia. Tengo que limpiarla. Ya les voy a enseñar cómo limpiar este tipo de material, ¿eh? Tiene el metal en coach con el relieve. Y adentro tengo todas mis chucherías. Todas mis cositas. Mis cachivaches. No sé cómo le llamen ustedes. Esto lo compré en Amazon para limpiar los dientes. Y este es un cepillito que lo compré en Perú. Vayan a ver el video de Perú también. Esos malls están preciosos. Nada en Perú. En Lima. Qué lindos malls. Muy práctico este cepillo. Esto lo compré en Amazon. Es un espejito dual. Y bueno. Ahí está. Todas las cosas que necesito transportar. Esto me costó 45 dólares. Este también. Y este sí. Lo que me gusta es que la suciedad no se nota tanto. Y acá ustedes abren y también tiene su espacio grande para guardar todas las cositas. Esta es una tope que nunca la he usado. Siempre he pensado en venderla. Y todavía no me animo. Pero tiene estos corazoncitos. Es un estampado. Esto es canvas. Y tiene estas asas en un cuero. Luego por acá tiene la etiqueta con el repujado Coach New York. Bueno. El metal en relieve. Y por acá hay un cierre también que está engrabado. Y tiene acá un espacio grandote. Con bolsillo. Esto es tela. Por abajo no hay pies. Eso sí. No me gusta mucho. Aunque ahora si ustedes lo llevan a algún marroquinero. Se los arregla. Y miren el espacio enorme que hay. Y estas dos piezas las compré también con esta tote. Y bueno. Tiene acá uno, dos compartimentos. Y acá un cierre. Con el bolsillo. Todo el forro de tela. Este pouch que es brazalete. Es un bracelet. Este sí. Nomás tiene el estampado. Nada en relieve. Pero le hace juego al tote. Tiene acá un espacio. Y una y dos ranuras. Y esta es una billetera. Tiene varias ranuras. Tiene un bolsillo. Esto lo encontré en TJ Maxx. En oferta. Tiene el lock acá. Se abre fácilmente. Tiene esto que es gamusa. Acá tiene un espacio para el celular. Por acá. Un bolsillo con cierre. Esto es tela. Me encantan estos locks. Como les digo. Tiene un asa de mano. Los colores son muy bonitos. Una correa de hombro ajustable. Y por acá tiene un espacio también. Y por abajo no hay pies. Tiene acá también su pequeña etiqueta en cuero. Es un cuero suave. Y no recuerdo cuánto costó. Pero sí los tengo en un video reciente. Ok. Me costó mucho más barato de lo que costaría usualmente. ¿Por qué? Porque tenía esta marquita. Que en realidad ya ni es notable. Y les pedí descuento. Porque ustedes saben que pueden pedirles descuentos a los de TJ Maxx. Si encuentran algún pequeño defecto, alguna cosita. Sí se les puede pedir descuento. No hay problema. A discreción del manager siempre. Bueno, cuéntenme en los comentarios cuál fue su bolso favorito de los que les he mostrado. Si han visto una diferencia notoria en calidad entre Coach Boutique y Coach Aulet. Y antes de terminar este video, quiero compartir con ustedes que ya hice mi primer video de colaboración con la marca Teddy Blake. Es una marca de bolsos de una calidad insuperable. No se las recomendaría a no ser que esté convencida de ello. Y les tengo un cupón de $30 de descuento. Para ver todos esos detalles, vayan a este video que les apunto aquí arriba. Cuídense. Nos vemos prontito. Y que estén bien. Hasta la próxima. Bye, bye.